¿Qué tal? ¿Cómo están? En otro segmento de comunicación empresarial, de Ecomedios. En este caso vamos a hablar con Carlos Díaz, que es gerente general de Global News para toda América Latina. Vamos a hablar en qué consiste la labor de justamente la compañía que representa y también temas de comunicación, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Bien. Bueno, primero felicitarle por un premio que han ganado en las empresas de monitoreo pero queremos saber en qué consiste la labor de Global News para la gente que no está enterada en la cuestión. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo te cuento. Global News es una empresa de monitoreo de medios. El monitoreo de medios es un rubro bastante viejo. Existe hace más de 200 años en el cual lo que nosotros hacemos es básicamente digitalizar todo lo que sale en todos los medios gráficos, escaneamos los diarios, escaneamos las revistas, todo lo que sale en la tele y en la radio y después, en nuestro caso particular, utilizamos inteligencia artificial y operadores humanos para entender de qué están hablando los medios, cuándo están hablando, quién está comunicando, qué está comunicando y por qué. Y a la vez, hacemos medición sobre eso y evaluación, utilizamos métodos estadísticos para entender esas cosas que salen en los medios, cómo repercuten tanto sobre la realidad, sobre la imagen de las empresas, como sobre futuras noticias y sobre lo que está pasando, lo que piensa la gente. Claro, quiere decir que no es solo repercusiones, sino le dan el aspecto inteligente, es decir, la interpretación. Exactamente. Interpretamos lo que sale en los medios. Buscamos encontrar todo lo que sale en los medios, en todos los medios relevantes de 17 países de América Latina. Buscamos entender por qué salió en los medios, cómo salió y ayudar a los comunicadores a saber si lo que ellos están comunicando está saliendo y qué podrían estar haciendo para que salga. Hablábamos fuera del programa de una medalla de oro por decirle algo que habían ganado en República Checa. ¿En qué consiste? Bueno, como vos decís, este año Global News ganó el premio de oro, un Gold Award en la MEC. La MEC es la Asociación de Empresas de Medición y Evaluación de las Comunicaciones. No es solo empresas de monitoreo, hay muchas empresas que se dedican exclusivamente al análisis. Nosotros, por el tipo de visión que tenemos del futuro de las comunicaciones, hacemos las dos cosas, monitoreamos y analizamos la información que monitoreamos. Y dentro de este rubro, dentro del análisis, somos la única empresa en América Latina en haber jamás ganado un premio de oro. En este caso, por un trabajo que hicimos para la Fundación Rosario, que es una fundación que busca modificar y beneficiar la imagen de Rosario en todo el país, donde evaluamos las comunicaciones de la Fundación Rosario y la imagen de Rosario en el país, y cómo impactaba sobre diferentes factores. Bien. Teniendo en cuenta, hay una gran revolución en la cuestión de los medios y las comunicaciones, se habla justamente de esta gran convergencia. ¿Cómo se adapta la empresa a este nuevo escenario? Que inclusive no sabemos a dónde nos va a disparar, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nuestra empresa y nuestro rubro nace con el papel. Nuestro rubro nació para agarrar el papel, recortarlo con tijeras, pegarlo en un cuadernito y mandarlo. Bien analógico. Claro. De hecho, no sé si conoces cómo nació el monitoreo de medios, pero dice la leyenda que la primera empresa de monitoreo de medios institucionalizada, Argus de la Presse, en Francia, nació porque había un hombre que estaba enamorado de una bailarina del Moulin Rouge y que todos los días la iba a ver. Y él, cuando había críticas de la bailarina, recortaba los artículos, los pegaba en un papel y se los dejaba. Ella no le daba nada de bola, nada. Pero otra de las bailarinas un día le fue a hablar y le dijo, ¿te puedo pagar para que hagas esto? Porque tu enamorada, que a vos no te quiere, le muestra a su jefe estos recortes que vos le das y la están poniendo más y más porque demuestra que la mencionan. Y así nació el primer cliente de Argus de la Presse. O sea que gracias al amor. Gracias al amor, como siempre. Al amor no correspondido. Exacto. Quizás si no, no hubiera funcionado. Y respecto del escenario tan cambiante, donde aparecen algoritmos, hablamos de la inteligencia artificial, se están cruzando tantos datos, los medios tradicionales sufriendo en lo que es el modelo de negocios, respecto a lo que es social media. Bueno, ustedes están metidos en el medio de toda esta vorágine. Exactamente, nosotros estamos metidos en el medio. Yo creo que en este momento, como vos decís, los medios están en ese proceso de transformación y de ver dónde está el norte. Y nosotros, por ser un rubro que lo que busca es recolectar información, muchas veces los podemos ayudar con eso. A los comunicadores y a los medios. Nosotros, como rubro, también nos estamos transformando. Como te decía antes, pasamos del papel a recolectar información de todos lados. Hoy, en Argentina, estamos recolectando más de 4 millones de artículos online por mes, cuando hace 5 años recolectábamos quizás 400.000. Estamos generando en toda la región decenas de millones de artículos de noticias periodísticas que salen en diferentes medios online, cuando antes no salían. Y estamos recolectando cientos de millones de tweets y de menciones en Facebook y en otros lugares siempre públicas, claro está. Claro. Que son formas de noticias o que se relacionan con las noticias y con la forma de comunicación de la gente. Y que hace unos años nadie las tenía en el radar. Los medios que están en ese proceso de transformación tienen ciertas oportunidades que nosotros vemos y donde nosotros inclusive los apoyamos. Sobre todo con el tema de la confianza. Si uno analiza cómo las noticias falsas llegan a las personas, en su gran mayoría, nosotros hicimos un análisis recientemente de dónde surgían las noticias falsas que las personas leían. ¿Cómo leían las noticias falsas? ¿Cómo le llevan a ellos? El 80% de los casos a través de las redes sociales. En muy pocos casos, las personas orgánicamente y naturalmente buscan un sitio que les va a dar noticias falsas. Pero los sitios de noticias tradicionales, en un 60% de los casos, las personas van al sitio de noticias tradicionales buscando ese sitio. Y en un 56% de los casos, cuando uno le pregunta a las personas qué es lo que le genera a usted confianza, dicen en el 56% de los casos, mi medio. Y en un 45% al 50% mi periodista. Entonces es un cambio de paradigma para ellos, donde yo veo una oportunidad para nosotros como empresa, porque nosotros cada vez recolectamos más datos y encontramos mucho más fácilmente dónde un medio está relacionado o está utilizando las redes sociales y dónde no, dónde las redes nutren al medio y dónde el comunicador puede aprovecharse de ese círculo virtuoso de nutrición entre medios, redes sociales, etc. Y a la vez, por el otro lado, podemos ayudar y ayudamos muchas veces a encontrar dónde están esos medios que publican noticias falsas, noticias tendenciosas y cómo utilizan las redes ellos para hacerse populares. Claro, me ganaste de mano porque te iba a preguntar justo de las fake news y cómo hacían justamente este dique de contención y tan difícil y cada vez más complejo, donde aparecen inclusive campañas sucias, trozos y un montón de informaciones también ligadas a veces a la llamada posverdad, esta cuestión de creencias que juegan. Uno tiende a creer en el medio, habitualmente se informa, ¿no? Bueno, una cuestión que tienen las redes sociales y que tiene internet en general es el sesgo de confirmación. Las fake news, como vos decís, inclusive los deep fakes esta semana y la semana pasada en Argentina, los deep fakes se volvieron tema de noticia por primera vez en mucho tiempo, a pesar de que ya hace cuatro o cinco años que hay deep fakes, pero hoy ya están en boca de todos por diferentes cuestiones que surgieron en los medios y hay un sesgo de confirmación en las personas porque las personas generalmente en Facebook, en Twitter, terminan viendo noticias que están relacionadas con sus propias creencias y se van reconfirmando y en esas noticias que reconfirman lo que uno cree el salto entre la verdad y la posverdad es muy chiquito porque pasar de creer que una persona es un alcohólico a creer que estaba alcoholizada en una entrevista de prensa es un pequeño salto entre la verdad y la no verdad. Exacto. Ahí es donde los medios tienen una oportunidad, yo creo, una enorme oportunidad de volverse revalidadores de la realidad. ¿Y cómo se interactúan justamente con los clientes? Porque hay que hacer un poco de docencia con todo este mundo que se viene encima. Muchas veces las empresas tienen que hacer frente en situaciones de crisis, eventuales crisis, prepararse para lo peor. ¿Cómo juegan ustedes como apoyo allí? Bueno, nosotros como empresa, justamente si nos enfocamos en los clientes finales y en las empresas que tienen crisis, nosotros decimos que hacemos mejor nuestro trabajo cuando detectamos una potencial crisis y no hubo ninguna crisis. Cuando usamos métodos predictivos para decirle a una empresa estas noticias en redes sociales, por ejemplo, estas menciones en redes sociales, este volumen, están yendo hacia una crisis. O esta noticia está teniendo repercusiones en redes sociales y no en los medios tradicionales, que en base al histórico de lo que vemos que sucedió antes, es probable que luego repercuta, luego tenga una repercusión en los medios tradicionales y que lo magnifique. Entonces ustedes la tienen que gestionar ya. Tienen que tomar la noticia ahora para evitar que el día de mañana esta noticia les vaya en contra. O esta noticia falsa, muchas veces trabajamos, tenemos clientes que tienen un gran volumen de noticias falsas en su contra. Empresas que, por ejemplo, tienen problemas con los GMOs, los organismos genéticamente modificados, que tienen muchas noticias falsas sobre qué hace o no hace el glifosato. Sí, muchos mitos. Exacto. Y ellos buscan entender de qué están hablando y dónde están hablando falsamente para nosotros comunicar por el otro lado y convencer al público de la realidad. Llegar al público, que quizás no estamos llegando porque tiene su sesgo de confirmación, y llegar por otro lado. Vos sos representante de toda América Latina, o estás justamente con Global News en toda América Latina. ¿Hay diferencias de mercados entre los países? ¿Pueden así grandes líneas notar similitudes o diferencias? Bueno, como decís, yo soy gerente general del grupo, y el grupo al estar en toda América Latina, soy gerente general del grupo en toda la región. Cuando asumí como gerente hace dos años, me llevé un par de sorpresas en el resto de los países. Bueno, el mercado de Argentina yo ya lo conocía, y algunos mercados internacionales yo ya había tenido experiencia de trabajar en Emiratos Árabes, en Croacia, y había trabajado por un tiempo con Estados Unidos y con Europa. Pero nunca había conocido realmente mercados como el colombiano, el brasileño, el chileno. Y me llevé la sorpresa de que son todos diferentes. América Latina es un mundo. Y es un mundo donde hablamos todos idiomas romances, casi todos español, muchos hablan portugués también. Pero donde las idiosincrasias nacionales y las idiosincrasias en la cultura interna de las áreas de comunicación y del sector de comunicación en cada país son diferentes, totalmente diferentes. Todo un desafío, ¿verdad? Todo un desafío. Para darte un ejemplo, en Argentina hoy hay dos empresas de monitoreo de medios, que captan quizás 90% del mercado, y un 10% restante que está dividido en múltiples empresas chiquitas en todo el país. En Brasil hay más de 50 empresas de monitoreo de medios. En un mercado donde esas empresas terminan, está súper atomizado, hay cero concentración en Brasil. En Chile hay tres empresas de monitoreo de medios y nada más. Y el tipo de oferta que hacen esas empresas en cada mercado es totalmente diferente. Nosotros somos, de hecho, la única empresa que está en más de dos países en toda América Latina y somos la única empresa que ofrece las mismas metodologías internacionalmente validadas en todos los países, pero también que busca monitorear de la misma forma en toda la región. Y nos encontramos con que había países donde la mano de obra era tan barata que están acostumbrados a que todo se haga manualmente. En Chile, en México, yo tuve la experiencia de conocer una empresa donde por cada cliente había un empleado dedicado a ese cliente que leía todos los días los diarios para asegurarse de que estuvieran las noticias de esos clientes. Poderás imaginar... No es muy rentable eso. Bueno, cuando uno tiene maquiladoras como tienen los mexicanos quizás es más rentable. Pero... Tampoco es efectivo. Es un enfoque poco efectivo y totalmente obsoleto. Nosotros hoy con inteligencia artificial estamos buscando encontrar todo lo que menciona y segmentar todas las noticias para poder llegar a lo que es relevante. Porque nuestros clientes quieren, sobre un universo que es cada vez más grande de noticias, encontrar las que les importan. Las que van a tener impacto en la gente que los lee, en la gente que los escucha, o las que pueden tener impacto en su negocio. Te agradezco muchísimo esta comunicación, este encuentro, y vamos a seguir dialogando seguramente en otra oportunidad. Bueno, te agradezco yo a vos. Muchas gracias. Carlos Díaz, justamente gerente general de Global News para toda América Latina. ¿Qué hacía la empresa? ¿Qué hace con monitoreo? ¿Cómo comunica? ¿Y cómo trabaja con sus clientes? ¿Qué hacía la empresa? ¿Qué hacía la empresa? ¿Qué hacía la empresa? ¿Qué hacía la empresa? ¿Qué hacía la empresa?